La pregunta es, ¿el Fair Play no es tan bien venderles boletos a los tigres? Pausa comercial y retornamos. Cemento Monterrey, La Marca Segura, presenta. Para todas esas viudas del Guille Franco, porque hay un fregadal de viudas del Guille, ¿verdad? Ahora, este, vamos a presentarles un instante valiosísimo, donde el árbitro antitigre, Hugo León Guajardo, ese fue antitigre. ¿Sabes de dónde se ve que es antitigre? Cuando en el partido de Santos Laguna contra Monterrey lleva la tarjeta amarilla en contra de Suazo, ya la lleva. Ya había estado amonestado, ya la lleva. Cuando la reclamación, y se acuerda que va a jugar el clásico, y la guarda el hijo de mi corazón. Y va a jugar Suazo, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, este es otro partido. Aquí va el 1-1, con un momento dramático en la vida del Guille Franco. Y aquí inicia el clásico 76, desde el fondo, Hugo Sánchez, la tira larga, tres cuartos de cancha. Es el apoyo, es de Hugo Sánchez, y la pelota la sigue teniendo el equipo de Monterrey, fuera del área. Linderos, aquí la tiene Pepito, viene Pepito, Pepito va a disparar, Pepito con el recorte, Pepito con el tiro, ¡fuera! ¡Ah! La pelota pasó zumbando el ángulo superior, lado de la derecha del Rorro. De pierna derecha, aquí viene Ricardo, a primer palo, peinan la pelota sobre Manchón del área, y la buscaba Pablo Serafín. Aquí la tiene Serafín, mano, mano, el árbitro dice que sí es mano de Tigres, pero que no es intencional. En protesta sobre esa falta. Aquí viene el Guille Franco, a la punta de la derecha, la marca es de Briseño. También aparece Claudio Suárez, finalmente el emperador le saca la pelota. Después le tiran un manotazo en la cabeza, al Guille Franco, Camargo está cerca de la jugada. Viene a platicar con Hugo León, se lleva roja, Hugo Sánchez, no, Claudio Suárez, tarjeta al emperador, se hacen los golpes ahí. Manotazos y demás, una auténtica melee, Víctor Manuel Hernández. Bueno, aquí te voy a decir lo que aprecié, veo abajo que Guille Franco gacha el pie de Claudio Suárez, incluso si tienen ustedes la manera de observar la repetición, cómo sale en un pie Claudio Suárez, porque el otro quedó ganchado en la pierna de Guille, en el reflejo instantáneo de Claudio. Da la media vuelta, obviamente lanzando el brazo abierto, y alcanza a rozar a Guille, que no me parece para tanto, perdóname, no veo de frente a Guille si está sangrando o no, pero no me pareció para tanto, estaban muy cerca del árbitro, del juez auxiliar, no vio, no vio definitivamente la patada que entre Briseño y entre Claudio, ahí sale la patada de Guille Franco, no lo ve el árbitro, no se reforza el Guille, sí se ve el manotazo, y se va Claudio Suárez, expulsado de este partido. Y en la melé, alguien le dio una patada a Pablo Rochen. Roja para Guillermo Franco también. Ah, roja para Franco. Esa es justicia, eh. Hugo de León Guajardo, y sus árbitros auxiliares. El taconazo de Casartelli, dentro del área mano, otra mano, esa sí, esa sí es mano, mano penal. Esa sí es mano. La otra, la verdad que me quedó muy corta, pero eso sí le mete el manotazo al jugador de los Cigres. Para Irenio, en el círculo de la cancha. Toca la pelota hacia la punta derecha, se viene Saavedra, dentro del área, aquí viene Saavedra, con el centro, a segundo palo, no llegó Laldes. Se Monterrey por la punta de la izquierda. No le metió la mano Rochen y lo empujó. No pasó nada, Casartelli la tiene, Casartelli, Casartelli dentro del área de la barrida. Sí, sí. Abusado con las notas, meseros. Van sobre Miguel Herrera, eh, que ya creo que le colmó el plato a Camargo, y se va para afuera. Ya, ya lo corrió. El equipo de Monterrey no mueve cuatro hombres atrás para marcar tres. El 0-0, no le disgusta al Monterrey, al Tigres le incomoda, pelota para ahí, ¿dónde está? El equipo de Tigres, allá le iba para Walter Gaitán. Qué buena barrida, qué buena barrida de este Luis Ernesto. Y va bien la pelota y le alcanza a sacarla finalmente de cabezazo a Mario Ruiz. Le queda la pelota a Irenio Suárez, cruza línea del medio campo, cruza el círculo central. El árbitro se queda lejos, entra Tigres, toca gol, 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 gol... Gol, 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 gol... ¡Gol, gol, 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 gol! Que exactamente al minuto 22 de la segunda parte rompe el fantasma del 0-0. Salida de Gaitán, alcanza a quitarle perfectamente bien la pelota de Pepito Martínez Trímer Pepito Martínez se quita un contrario y ya le entró en la casta a Pepito Martínez ¡Tira las manos! Ernesto Pérez busca ahora para abrir por la punta izquierda Ahí está Mayelo, tira al centro, largo, largo, se va metiendo por el otro lado Avanza por la punta de la derecha en el primer balón que toca para el equipo de Montanay Centro, largo, el remate de cabeza a las manos del Rorro La toca hacia atrás para el pase adelante que hacen sobre Peralta Peralta la domina con el pecho, abre por el centro a donde se encuentra Pablo Serafín que manda el centro para el turno, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cirilo Peralta! ¡Cabezazo sensacional para corregir el que acaba de fallar! Yo creo que Tigres comete el error de dejarse encimar mucho al Monterrey Y te dejo porque viene otro embate rayado Va por la parte de la derecha, manda en el centro a Buenaltura El remate de cabeza a las manos del Rorro El remate de Casartelli Ya estaba yo viendo que estaba cambiando la pelota En el remate de cabeza a la parte de la izquierda El árbitro Marquez empujó Pero en el centro de Erviti Pelota que patina el equipo de Tigres El autónomo de Nuevo León Aquí hay peligro, la tiene Casartelli Casartelli busca algún momento ¡Tira las manos! Desde el fondo viene con el avance Ya se acabó Se acabó, se acabó, se acabó El Clásico 76 Se empató ¡1-1! A nivel de canchas todos ustedes ¿Cuál es el árbitro que usted quisiera para el Clásico del próximo sábado? Yo le voy a decir el que yo quiero Pero de veras, en serio Y lo voy a pedir a la Comisión de Arbitraje A ver si me pueden complacer Este partido es para Chiquidrácula Sin duda alguna Pero no va a venir Chiquidrácula Porque no le van a dar el gusto a la afición del Monterrey Y de los Tigres De tener al mejor árbitro mexicano Entonces voy a escoger yo el mío Y mi árbitro favorito para el Clásico se llama Gabriel Gómez Pausa comercial y retornamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!